Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy, muy bien. Soy Oscar Game y estamos nuevamente con un nuevo vídeo. En esta ocasión va a ser Naruto por Boruto Ninja Portage. Vamos a continuar un poquito este juego. Pedazo de juego, además, es oficial, ¿vale? Mucha gente pregunta ahí dónde se descarga y es muy fácil. Es totalmente oficial, con lo cual en Play Store, si sois de Android, lo podéis encontrar o en iTunes, si sois de iOS, también lo vais a encontrar. Como digo, es totalmente oficial, con lo cual lo vais a tener ahí disponible de Bandai Namco, ya sabéis, Google Play para Android y iTunes, si sois de iOS, ahí vais a tener el juego totalmente disponible, ¿vale? Oficial, con lo cual no vais a tener problemas de que los quiten, etc. Vamos a recoger primero los Archivement que tengamos por aquí, o sea, las misiones normales, y luego vamos a recoger... bueno, no tenemos hechas ninguna misiones diarias, lo que sí vamos a aumentar las producciones de lo que podamos. Vamos a expandir. Ya sabéis, no tengo suficiente aún. Tendría entonces lo que hay que expandir primero, viendo que vamos a necesitar más, son el Sire y el Banco. Vamos a aumentar primero el Banco. Ahí vamos a darle un sablazo muy bonito a nuestro recurso. Vamos al Inbox para recoger los premios diarios, las bonificaciones de entrada de diaria. Tenéis 90 días. Este es un mensaje del clan. Algo de cambiar a un gremio o algo. Vamos a mirar el gremio. Gremio. Pues aquí estamos en un gremio. Ocho días y catorce horas. Esta es la última actividad. Aquí vemos los miembros del gremio, que estamos en un gremio. Ahí, cero minutos. Normal, lógico. Estamos conectados. Bien, vamos a empezar misiones diarias. Y misiones, vamos a ir primero a... vamos a ver si podemos hacer... aquí tenemos misiones. Vamos a darle al siguiente. Yo voy a dejar el mismo equipo. No tengo nada más que misiones. Hasta que no tenga 500 gemitas de las que vemos ahí tan bonitas ahí arriba rojas, pues no puedo hacer más invocaciones. Aunque prefiero más que ninjas. Que los ninjas podemos irlos obteniendo en el modo historia. Prefiero más que nada las tarjetas o las cartas para tener mejores habilidades. Vamos a empezar. No deberíamos tener muchos problemas. Recuerdo que el chakra es la barra azulita que tenemos y el chakra se va recargando al usar ataques normales. Nuestro chakra se va a ir recargando. Podemos llevar hasta 4 ninjas máximo. Ahí está. Ha caído. Van más rápido los ninjas que yo. Ahí lanzamos la habilidad. Yo siempre suelo guardar la grande para el final. La grande, ya sabéis, es la que tiene la animación. También suele pasar que me pierda. Si no es un camino es otro. Ahí vamos a ir dando. Vamos terminando con todos los ninjas que podemos. Contra más tarjetas. Pues ya la es. Ya tengo que estar aquí. Aquí está. Vamos a usar nuestra habilidad grande. El Shidori para hacerle bastante daño. También como veis consumes chakra para aburrir. Y ahí pues completamos esta misión de hoy lunes. Y las recompensas que nos dan aquí sirven para mejorar. Estas no. La siguiente. Si dan alguna. Vale. Los botecitos estos sirven para mejorar. Pues las héroes que pueden contener las habilidades. Y así vamos obteniendo a héroes más poderosos. Vamos a intentar la siguiente. La de 29.000. A ver si la conseguimos. Hay que hacer tres misiones de estas al día. O por lo menos intentarlo. Y podemos recoger lo que son las recompensas diarias. También hay que hacer tres ataques diarios, creo. Para superar las misiones diarias. Eso lo vamos a ver ahora todo tranquilamente. Vamos a ir acabando aquí con los ninjas. La verdad que creo que excepto Sasuke y Boruto. Los demás no tienen más de una skill o como mucho dos. No han tenido mucha suerte. Nada más que he podido hacer una convocación por tarjeta de 10. Ahí va cayendo. Perfecto. Otra araña que ha caído. Vamos a destrozar esta trampa también. Y así, perdón. Obtenemos el cofre. Ahí va. Ahí acabamos con el enemigo. No sé si hay alguno más. Sí, hay alguno más por ahí. Deciros también que las misiones, si matan a cualquiera de los personajes secundarios que tenemos seleccionados, no pasa absolutamente nada. Pero si matan al principal, es decir, en mi caso, si mataran a Sasuke, si me mataran a mí, la misión, aunque los demás personajes quedaran con vida, terminaría automáticamente. Aquí veis como es más difícil. Vamos bajando más la energía. Ahí han caído todos, excepto nosotros. Vamos a hacer un Chidori para ir quitando enemigos, porque si no lo vamos a tener muy complicado. Ya os digo. Ahí vamos a caer. No nos queda nada de vida. Ahí caemos. Y como veis, aunque quedan personajes por luchar, perdemos automáticamente a venir bien. Así veis que es cierto. No hace falta ganar a las misiones. Solo participar en ellas. Después están, pues, asaltos para ir consiguiendo personajes. Lógicamente, si no he conseguido pasar una de veintitantos mil, no me voy a ir a una de treintitantos mil. Estas están pasadas, pero porque son en equipos, ¿vale? Entonces, depende de los jugadores que también entren. Esta está completa. En Benninger hay una de veintiocho mil. No sé si intentarlo. Y aquí también otra de veintiocho mil. Esto consume corazones. Los corazones los tenemos ahí arriba, ¿vale? Vamos a intentar... Esta no. Esta está completa. Aunque podemos... Creo que podemos repetirla. Lo que no sé si nos dan recompensa. Vamos a intentar... Esta... Consumimos seis corazones. Se van a quedar en doce. Al consumirlos. Y vamos a intentarlo. Va a estar difícil. También podéis ponerlo en auto. Y en auto lo que va a hacer es golpear normal solo, ¿de acuerdo? Y moverse. El resto, lo que son las skills especiales. Esas tendremos que lanzarlas nosotros, ¿vale? Como os digo, solo en auto solo se va a mover las skills. Tenemos que lanzarlas nosotros. Con lo cual no es un juego automático en cierto modo. Ya que tenemos que ir haciendo cosas. Ahí vemos. Esto no nos lo vamos a pasar ni de coña. Ya veis cómo va a mi vida. Además que vienen a por el personaje principal, sí o sí, ¿vale? La inteligencia de la máquina en ese aspecto es bastante buena. Y ya veis que mis personajes, los otros, están tocadísimos. Vamos a hacer aquí un chidori del tirón. No nos lo vamos a guardar. No tenemos chakra, ¿vale? Con lo cual hay que golpear normal para intentar recuperar. Pero como veis esto va a ser complicado. Ahí está, hemos caído, ¿vale? No tenemos el poder suficiente con los ninjas. Es lo que nos pasa. Y es por lo que perdemos. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a ver las misiones diarias que al lado que estamos. Vamos a recoger las cosas ya que las tenemos por aquí. Ahí veis que el oro está llegando casi al máximo. Que es lo que es mejorado. Y aquí tenemos misiones diarias. Colecciones. Las gotas azules las están muy bien durante cinco veces. ¿Vale? Lo hemos hecho. Aceptamos y recogemos. Realizar todas las misiones diarias. Estamos en ello. Jugar tres misiones especiales. Lo hemos hecho. Veis pone jugar. No ganarlas. Después jugar tres misiones de historia. Y luego jugar tres misiones de ataque. En las misiones de ataques. Nos vamos. Es attack mission. Consumen las estrellitas que tenemos a la izquierda del todo. Que tenemos ahora mismo cinco. Y se trata de atacar a otros jugadores. Y en el caso de ganar. Después quedarnos parte los premios que estáis viendo aquí. Nueve pergaminos. Ciento veintitantos mil de oro. Y el resto de lo que sería chakra. Vamos a comenzar. Como digo no tengo más ninjas en condiciones. De momento tengo tarjetas. Pero son tarjetas por ejemplo para kakashi. Por decirlo así. Y no tengo. Y yo por ejemplo pues no tengo a kakashi. De mientras que me enrollo. Esto ha empezado. Ahí hay que tener también cuidado con las tampas explosivas. Ahí han caído todos. Y ahora yo por tonto pues también he caído en la trampa. Esto lo que hace es ralentizarte. Y te deja sin la posibilidad de usar tus habilidades de ninjas. Tus habilidades con chakra. Ya os digo que estamos jugando contra un jugador. Contra las defensas de un jugador. No estamos jugando una misión normal y corriente. Las trampas de pincho estas son bastante buenas. Ahí usamos. Acabamos con esa rana. Y nos vamos hacia adelante. Ya estamos al final. Aquí lo importante es ganar ya. Ahí vemos como utilizo mi habilidad grande. Y lo importante es como nosotros somos los que estamos bajos de vida. Dejar que sean nuestros personajes los que luchen un poco. Hasta que recuperemos chakra. Porque si perdemos como ha pasado. Veis aunque nuestros personajes tenían vida. Pues lógicamente pagamos la misión. Y no obtenemos nada. Porque no vemos lo que obtenemos. Lo que nos están dando aquí. Pero también perdemos pergamino. Con lo cual hay que tener cuidado. Creo recordar que tenemos que hacer tres. Así que hay que hacerla. Ganemos o perdemos. Hombre interesante. Si ganamos pues siempre es un punto a favor. Pero como estáis viendo. No siempre es así de fácil. Y este nos está dando 16 pergaminos. Con lo cual el rival quiere decir que es aún más poderoso. Y la podemos palmar en cualquier momento. Vamos. Vamos a tener cuidado con todas las trampas que nos puedan poner. Ahí están luchando. Vale. Han caído en una maldición. Así que no nos vamos a acercar para poder usar el chakra. Hay otro pergamino. Vale. No nos ha dejado usar el chakra. Ahí cae. Pero como veis. Pues estamos sin la posibilidad de usar el chakra de momento. También podemos hacer la opción de esperar. Ahí nos han dado ya. Ahí hay que darle todo lo que podamos. Todo fuerte y flojo que podamos. Intentar que con nuestro personaje. Pues por lo menos con el nuestro. No caer o caer lo menos posible los pinchos. Ahí caen. Y llegamos al final. Y ahora es. Vamos a usar el chitoria ahí en medio. Y nos han ganado. Veis. Tiene personajes. Tendrán buenas skills equipadas. Nos quedaba todavía Ino viva. Pero en el momento en que nosotros caemos. Pues. Digamos. Caen. El resto de personajes. Creo que nos queda una. Así que vamos a hacerla. Que sería la última misión diaria. El ataque en misión. No es que sea la última misión diaria. Este parece que ya es. Digamos. Un poco menos difícil. Vamos a entrar. Nos está diciendo. Que los ninjishu. Y los ultimates. Yushu. O la técnica especial. Consume. El CP. Vale. Lo que es. Lo azul. Que tenemos ahí. Y los fuegos. Que nos salen arriba. Que no lo he comentado. Son las diferentes partes. De defensa. Que tiene. Digamos. La zona del rival. Vamos a. Aquí. Ahí. Hay invocaciones de personajes. Vamos a darle. Todo fuerte y flojo que podamos. Hay que. Intentar siempre. Digamos. Equilibrar ataques normales. Y ataques con chacra. Para no quedarnos sin chacra. Sobre todo. En las zonas importantes. Vamos a ver. Porque creo. Esto parece. Si no tiene salida. Si no tiene salida. Si no tiene salida por este lado. Es que tenemos que irnos hacia acá. De lógica. No se quien me esta pegando. Es que no se ve siquiera. Y como veis. Pues vamos a caer. Antes de llegar siquiera. Pues al final. Esta zona. Depende de como esté configurada. Y las defensas que se compren. Pues vamos a poder conseguirlo o no. De momento no se como no elegir a un rival. Una vez que se ve la zona de defensa del mismo. Ahí vemos que tenemos. Archivement completado. Lo que sería la misión diaria completada. De tres. Y solo quedaría jugar tres modos historia. Diariamente. Y completaríamos las misiones diarias. Y podríamos ir recogiendo las recompensas. Vamos a ver. Las tarjetas ninja. Están para subirles el nivel. Vale. Y. Se pueden encantar. Etcétera. Vamos a subir. La habilidad de clonación. Por ejemplo. De Naruto. Ahí está. Al máximo posible. Ya tenemos la habilidad de Kageuchi no Yushu. Al máximo de Naruto. Vamos nuevamente. Y vamos a subir el. Shidori de Shasuke. Lo máximo posible. Nos quedarían once niveles todavía. Contra más nivel tengan. Las skills. Pues mejor será. También tenemos una sección. Para sintetizar Yushu. Lo que pasa. Voy a intentar. A ver si hay alguna repetida. Por si acaso. Aquí hay una. Y habría que. Veis. No hay ninja cars. No sé si es que tienen que estar al máximo nivel. Para poder sintetizarlas entre ellas. Eso ya lo iremos viendo. Se pueden vender. Se pueden evolucionar. Que aquí es lo que digo de los materiales. Vamos a poner. Por ejemplo. Shasuke. Veis esa botella. Vamos a poner otra. Veis aquí. Que cambia el material a azul. Cada tarjeta necesita un tipo de material. Aquí veis. Y. También podemos hacer. Ver los materiales. Que tenemos en sí. Directamente aquí. Ya sabéis que se van recogiendo. En diferentes manmorras diarias. Y también podemos darle a ninja carlis. Y ver. Digamos. Las cartas ninja. Que tenemos en realidad. Como veis. Hay muchas repetidas. Las repetidas. Como digo. Las podéis vender. Tienen una opción de vender. Y. Aquí vamos a dejar. El vídeo de hoy. Hemos visto. Un poco. Lo que son. Las misiones diarias. Hemos visto. De que se trata. El attack. Vale. La attack misión. Aunque no hemos tenido suerte. Hemos visto. Algunas misiones diarias. El modo historia. Lo vimos en el game. Lo continuaremos. Más adelante. De momento. Vamos a dejar aquí. Este vídeo. Naruto por Boruto. Ninja. Vortad. Nos vemos en el próximo vídeo.